No hay nada mejor para su cuerpo que tomar agua, 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 por favor Bueno, lo primero que hay que hacer es tener la cama, ¿no? El día de hoy voy a tener superpoderes Ok, primer misión cumplida del día, tener la cama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ya, no pueden seguir viviendo hasta acá Bien, regularmente esto es lo que desayuno Siempre desayuno huevos, avena, lo mezclo con mis proteínas Por cierto, esta es la que me estoy tomando ahorita, la Carnivore, esta es para ganar peso A mí me cuesta trabajo ganar peso, pero pues le echamos ganitas, ¿no? Entonces, esta la Carnivore se la recomiendo Si tienen como ganas más de subir, entonces esta es la buena Miren, así quedó, plátano, almendras, arándanos, proteína, avena y más proteína por aquí Buenos días Déjenme desayunar a gusto, ¿no? Por favor Bueno, después de desayunar, qué pedo, pues hay que limpiar la casa, ¿no? No creo que sea buena opción tenerla así, tan sucia Vamos a darle, pero para esto No puedo empezar así nada más Ahí está perros, ya quedó Nada mal, ¿no? Contrataciones, ya saben dónde encontrarme Yo llevo a mi propio mandil Así que, sin problema Ahora sí Ahora sí se puede empezar bien el día Miren, esta es mi cafetería favorita aquí en Cholula Se llama Ram Café Está justo aquí donde termina la 14 Y hacia la izquierda Hasta allá Se puede ver la pirámide Bueno, sí, ¿no? Sí se alcanza a ver, sí, ahí está Obviamente Y miren Aquí afuerita me lo tomo Así No nos arriesgamos Y mi café El día de hoy dice Que Sea muy feliz Que coma mucha pizza Que me pida un sushi al rato Y ¿Qué más? ¿Qué más dice mi café? ¿Algo más? Nada más Yo me pido la pizza Y si vi esta canción Es la última lo juro Y no me pido la pizza ¿Qué más dice mi café? y me voy a mucho la mano, el gato desapareció, y un día para otro me llegó y dije bueno, quizás daría el otro día, fueron pasando los días hasta que no volvió, lo busqué por todos lados, lo busqué por todo Cholula, no apareció, pegué carteles por todas las esquinas, por todos los postes, todos los restaurantes que están por acá, lo puse en internet, y nada, la neta no sé qué pedo con él, porque aparte tenía una plaquita con mi teléfono, con todo, entonces está raro, la neta como desapareció, pero bueno, pero es que era un gato muy muy amigable, bueno el caso es que llegó un gato, en cuanto él se fue, llegó una gata aquí en donde yo vivo, y como que nos empezamos a caer bien, el caso es que de pronto vi que estaba embarazada, y tuve la ilusión, y dije órale, sería muy chido que esa gata tuviera un gato de mi gato, de Vince, ya para no serles el cuento largo, esa gata ya tiene gatos, y se los voy a enseñar, queremos acercarnos un poquito si nos permites, medio uraña, pero regularmente es un amor, miren ese gatito, pero si son gatos o son pajaritos, porque me suenan más como pajaritos, ya sacando la garra, ya, miren, estoy pensando que yo me voy a quedar con esto, este atigradito, ya, 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 no está tomando leche para que no me regañen, porque su madre, y de seldita, bueno, ya, hasta luego, miren nada más lo que me preparé, nopales, con sucamote, queso panela, pollo, aguacate, brócoli, para la banda que siempre me pregunta que pedo, saca las dietas, pues esto es lo que me como regularmente, bro, estoy solito, como siempre, yo de por si vivo en una cuarentena, así que no problemo, pues con su permiso, con su permisito, bro, dis, no juegas con mi mente, escribí esta canción, es la última, lo juro, quise saber, necesitar a la situación, lo podríamos intentar, fuimos una moneda en el aire que nunca bajó, y no puedo no dudar, piensa mal y acertarás, hasta el final es un... ¡Tarán! ¿Y ahora? Ahora voy a tocar la batería, no sé si les había contado amigos, pero esta batería la compré hace aproximadamente unos 5 años, fue una ganga, y la tengo ahí, es como la batería que tengo ahí guardadita, la traigo de aquí para allá, si alguien la necesita, pues a veces la presto, entonces, pues es una batería de mucho uso, pero hace el paro, ya no tiene su tono de piso, está muy madreado, de hecho lo ocupo para bombo, ahorita se puso el bombo el hechido, pero miren, para practicar está súper al pedo, entonces pues le vamos a dar un ratito algunas canciones, a ver qué se nos ocurre. Miren nada más estos pizzones que me acabo de comprar, uff, para esos que creen que nada más me la paso a dieta, esto es parte de mi dieta, el comer así, como gordito, así que, tenemos pizza, tenemos licor de café, que puede malir sal, nada puede malir sal esta noche. Salve, brudis, hasta te pude dejar este video, espero que les haya gustado, espero que se hayan distraído un ratito, deseo que toda la banda que esté encerrada en su casa, le esté pasando chido, los que tienen que ir a trabajar, pues la neta, ni pedo, yo sé que no es tan fácil quedarse en su casa, nada más así de huevos, ahorita pues tengo la fortuna de estar aquí, pero próximamente ya tengo que, tengo que, tengo que volver a generar, todo lo que sea en mi alrededor, porque la neta, ustedes saben que me dedico a los viajes, entonces ahorita, es un momento complicado, quiero pensar que después de todo este pedo que está pasando, neta, va a ser por algo, incluso hasta va a estar chido, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensarlo así? Ahorita de momento, pues cuídense, no anden cerquita de otras personas, neta, procuren, si van a salir, pues no, no se acerquen tanto a las personas, así, he salido a la calle, he visto gente que está hablando, uno enfrente del otro, así, digo, qué pedo, güey, o sea, pues ya estás afuera, pues mínimo, pues tu, Susana a distancia, ¿no? Pero ni eso, hay gente que le vale madres, neta. Gracias por haber visto este video, no olviden suscribirse, me harían un paro, le tengo mucho aprecio a este canal, subo todos los videos con un chingo de cariño, y me da un chingo de gusto saber que les gusta, agradecería bastante si lo comparten con alguien, o que sea con una persona, y le dan un like, me dejan un comentario, me dicen, güey, estuvo chido, estuvo aburrido, te faltó esto, me gustaría saber esto, lo que ustedes quieran, a todos los leo, muchas gracias por haber estado aquí conmigo, acompañándome en este sábado de COVID-19, y pues, ahí nos vemos, viva Satan perros, bye. Parece ser que nuestra naturaleza es destructiva y necesita del dolor, parece ser que nuestra naturaleza es destructiva y quiero saber. ¡Gracias! ¡Gracias!